amigo te apetece probar estas deliciosas judías pintas o quizá quieres un poquito de este chorizo asturiano que lleva a lo mejor lo que prefieres es un trocito de morcilla o quizás un trocito de panceta o a lo mejor mojar un poquito de pan en esa salsa y a lo mejor te pasa lo que a mí y lo quieres todo así que esta cucharita por vosotros madre mía que espectáculo de recetas amigos hoy tenemos judías pintas con chorizo un compango asturiano que es una maravilla una receta muy fácil y muy sencilla solo tenéis que aplicar unos pequeños pasos que os voy a dar en la receta el tiempo de cocción en esta receta es muy importante la judía puede ser nueva o puede ser vieja cuanto más nueva la judía menos tarda en cocer así que el guiso va a depender un poco de cómo sea la judía así que si quieres ver cómo se hacen estas estupendas judías pintas con chorizo no te pierdas el vídeo porque empezamos para hacer esta receta lo primero que hay que hacer es la noche anterior poner la judía pinta a hidratar la metemos en agua y la dejamos que hidrate mínimo durante 10 12 horas escurriremos el agua de la judía y la vamos a echar a una buena cacerola y vamos a añadir el compango un buen chorizo asturiano un buen trocito de panceta esta la he partido en dos echamos otro chorizo un par de dientes de ajo y una cebolla pelada sin quitarle lo que es la parte del tallo para que no se deshaga añadimos también un trocito de pimiento verde vamos a cubrir toda la judía con agua vamos a intentar que cubra todos los ingredientes y que sobresalga un par de dedos o sea toda la judía cubierta de agua y sobresale un par de dedos añadimos un chorro de aceite de oliva y lo que no vamos a añadir es la sal la sal se la echaremos al final un par de hojitas de laurel y una cucharadita de pimentón dulce y ahora lo que vamos a hacer es poner el fuego a tope y cuando rompa a hervir lo bajaremos a fuego medio eso sí vamos a tapar la cazuela bueno mirar ya está empezando a hervir uno de los secretos de la judía es que no hierva a borbotones que no hierva a fuego fuerte entonces lo que voy a hacer ahora es bajar el fuego a la mitad si mi vitrocerámica tiene 12 lo voy a poner al 6 y lo voy a dejar que vaya hirviendo a fuego medio lo que vamos a hacer también es desespumar y quitar todo este caldito vale estos son impurezas el tiempo de cocción va a depender muy mucho de la calidad de la judía suele rondarle entre una hora y las dos horas y media depende mucho de la calidad así que poco a poco iremos viendo cómo está de tierna nuestra judía tapamos y que cueza mínimo una horita si veis que está cociendo a una temperatura media un poco fuerte bajamos un poco más la temperatura hasta conseguir un borboteo suave mirar veis un borboteo suave lo que quiero conseguir con ese borboteo suave es que la judía no se me abra la piel de la judía no se abra así que venga tapamos y que siga cociendo mira ya lleva tres cuartos de hora la judía no la meta y nunca un palo de madera ni nada cuanto menos la toque y mejor si la tenéis como ver la movéis así con movimientos oscilantes intentar siempre que la judía esté tapadita vale voy a probar una judía a ver cómo está me imagino que todavía estará un poco dura pero poco a poco la vamos probando efectivamente están un poco duras así que tapamos y seguimos cociendo mirar vamos a destapar de nuevo vamos a coger de nuevo removemos así un poquito y cogemos de nuevo una aluvia la vamos a probar lleva una hora y cinco minutos y la aluvia está casi 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 hecha yo calculo que la deben de quedar aproximadamente 20 minutitos así que en estos últimos 20 minutos lo que vamos a hacer es agregar la morcilla otra buena morcilla asturiana una o dos la que queda y vamos a echar un par de ellas ahí y lo que voy a hacer ahora es asustar un poco el guiso con un poquito de agua fría unos 100 mililitros aproximadamente de agua fría veis ha dejado de cocer entonces algo que vamos a hacer es taparlo de nuevo y esperar a que cuesta ese cuartador a 20 minutos que yo calculo que le debe de quedar 10 o 12 minutos después de haber echado las morcillas abrimos de nuevo y ahora lo que vamos a hacer es retirar la cebolla y el pimiento y volvemos a tapar y ahora el pimiento verde y la cebolla lo vamos a echar en un vaso para triturarlo pero a la cebolla le vamos a quitar la parte de arriba esa que no quitamos al principio para que no se deshiciese pues la metemos en el vaso echamos un poquito del caldo de las judías y lo vamos a triturar listo destapo la cazuela y vamos a echar el triturado de la cebolla y del pimiento bueno el toquecito le va a dar esto así removemos así ojo os he dicho que no se metía ningún palo dentro de la cazuela para no romper la piel de la judía pues lo vamos a remover y ahora sí es cuando vamos a probar el punto de sal así que cogemos un poco de caldo para mí está perfecto tener en cuenta que los embutidos que le hemos echado llevan sal o sea que para mí está perfecto no lo hace falta nada más pues lo vamos a dejar cociendo otros 10 minutos para terminar ya la cocción del todo seguimos al 4 sobre 12 que tenía mi vitrocerámica venga últimos minutos removemos así un poco el triturado ese le va a dar un cuerpo a las judías alucinante bueno pues pasado el tiempo mira qué trabajito está ya el caldo guaja mira ahí está pobre vamos a probar de nuevo una judía miran las que enteritas están en hora y media llevan y están perfectas mi gusto ya están esto va un poco en gusto de cada uno os lo he dicho y de cómo sea la judía si consideras que necesitan un poco más de cocción dársela sin ningún problema pero para mí con hora y media estas judías de león ya están perfectamente hechas así que ahora lo que voy a hacer es dejarla reposar al menos un par de horas si es de un día para otro muchísimo mejor bueno pues ya han reposado como os he dicho con un par de horas es suficiente pero a mí me gusta más que reposen de un día para otro ahora lo que tenemos que hacer es madre mía colorcito sube lo que tenemos que hacer ahora es calentarlas a fuego medio vale no quiero calentarlas a fuego fuerte madre mía qué pinta tiene esto pues venga las calentamos a fuego medio y servimos pero eso sí no hace falta que llegue a hervir simplemente que se caliente para servir nada más una vez a nuestro gusto servimos y las disfrutamos amigos digo que disfrutes esta auténtica maravilla de judías pintas con choricito bueno espero y deseo que os haya gustado si es así me encantaría vuestro like que os suscribieseis al canal si aún no lo habéis hecho que compartáis en vuestras redes sociales que activéis la campana así cada vez que subo un vídeo os saltará un mensaje en vuestro móvil e importante si hacéis la receta subir una foto a instagram y etiquetarme allí para que pueda verla y comentarla nos vemos en el siguiente vídeo chao